No, maestro, no, 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 no se muera Shifu por favor. No estoy muerto idiota. Cloverfield, una película con un monstruo gigante misterioso y único en el cine, siendo en cierta manera, querido y admirado por su fandom, sin embargo, como ocurre con el tema de los Yeagers de la película de Titanes del Pacífico, siempre que aparezca un monstruo o ser gigante, es inevitable las comparaciones, especialmente con el rey de los monstruos, si bien, no está mal hacer comparaciones, el problema es cuando se analiza mal, haciendo que se exagere más al personaje de lo que realmente es, además de que siempre se suelen estancar, es decir, solo se conforman con compararlo con Godzilla nada más, de vez en cuando con algún otro conocido, pero casi nunca salen de esa zona de confort, y es por eso, que yo, he decidido el hacer este vídeo, para analizar realmente de buena manera al monstruo de Cloverfield como debe ser. Les voy a decir de una que nunca realizaré el versus de Godzilla contra Cloverfield por más que lo pidan, pues es el mismo caso que con los gipsis, es decir, solamente lo piden gente que nunca en su miserable vida ha visto una sola película japonesa original antigua, que solo se ha visto las pelas de Legendary y la de Roland Emmerich, y creen que con eso ya es suficiente como para hacer un combate justo con Cloverfield, cosa que no es cierta, pues Godzilla, al igual que personajes con gran cantidad de versiones, como lo pueden ser Superman, tiene versiones que pueden ser o más fuertes o más débiles que las versiones más conocidas por el público general, y al intentar evaluarlas con otros personajes de pocas versiones suele ser un problema, pues se suelen dejar hazañas, fortalezas o debilidades que se pasan desapercibidos y suelen ser importantes, por ejemplo con Godzilla Legendary, que mucha gente que lo enfrenta a los Yeagers, piensan que estos pueden causarle graves daños con sus armas de acero, pero sin saber en lo más mínimo que versiones más débiles como el de la era Showa para poder herirlos con algún arma, se requiere de tecnología y materiales más poderosos, como lo pueden ser metales espaciales como el titanio espacial con el que se hizo al primer mecha Godzilla o el armamento avanzado de Gigan, pero bueno, ya deje el punto establecido sobre las comparaciones. Bueno, comencemos con el tema de la fuerza, y verán que muchas cosas que se dicen del suele ser muy exagerado. Para empezar, Cloverfield en cuanto a fuerza física se refiere, es lo suficientemente fuerte como para volcar y partir en dos un buque petrolero, y el ataque que hizo fue tan fuerte que dejó sin electricidad a una ciudad entera por unos minutos, el destruir un edificio que presumiblemente era una empresa de materiales inflamables, haciéndola explotar, el poder de morder y lanzar con violencia a cabeza de la estatua de la libertad, que estaba hecha de minerales como acero, bronce, oro y hierro fundido, el derribar partes de edificios o hasta edificios enteros con tan solo pasar al lado suyo, el romper en dos parte del puente Brooklyn usando sus colas y el aplastar tanques sin problemas. Su única habilidad especial, es la capacidad de lanzar gran número de parásitos altamente agresivos, que son del tamaño de un perro, de gran velocidad, aunque muy poco resistentes, y que tienen la peculiaridad de que, al momento de morder a sus objetivos, este libera una especie de agente químico, que es capaz de producir mareos, desangramiento, y finalmente, hacer que el pecho de sus víctimas explote, matándolas. Posiblemente esta habilidad también la tenga Cloverfield, tanto el joven como el adulto, dado a que esas criaturas la obtuvieron luego de tomar un néctar marino, del cual también el monstruo se alimentaba, por lo que es posible, aún así, esta habilidad toma su tiempo en hacer efecto. Entonces, como mínimo, Cloverfield de 2008 podría vencer a seres tipo caju grande como el titán colosal, Zila del 98 y el Trollhotun de Trollhunter, pero ojo, esto no lo hace comparable a Kaijus como Godzilla, pues estos Kaijus no son la gran cosa tampoco, ya que las hazañas de esos tres no son nada del otro mundo, y si no me creen, vean las películas y la serie, y se darán cuenta del por qué digo esto. Entonces, Clover del 2008, con todas las hazañas que demostró, lo máximo que sería capaz de vencer, serían a los Kaijus de categoría 1 de Pacific Rim, siendo tres passer uno de ellos, pero solo si omitimos la anatomía de Clover, dado a que es una criatura realista, aparte, Clover no la tendría nada fácil, pues los Kaijus tienen una mejor anatomía para pelear, después de todo, fueron hechos para ello, no como Clover fiel, y aun si lo seguimos omitiendo, a partir del primer Heiger construido canónicamente, las posibilidades de que Clover le gane a este o algún Kaiju que sea capaz de hacerle frente son escasos, pues si mi memoria no me falla, los primeros podían hacer frente a Kaijus de categoría 1 a 2, por lo que Kaijus como Onibaba o Jagers como Coyote Tango serían capaces de derrotar a Clover con algo de dificultad, a ser pan comido a partir de cabeza de cuchillo para adelante. Cabe recalcar que eso sería para la cría, porque el adulto quizás se los viole si mide los supuestos mil metros que se dice que tiene, aunque yo no lo preferiría contar por el hecho de no contar con hazañas. Además, Clover fiel tampoco ha demostrado habilidades físicas sobresalientes que estén a la par con Godzilla en general, porque no ha demostrado ser capaz de lanzar a seres que sean más grandes que él sin problemas, no ha demostrado ser capaz de romper materiales especiales, no ha demostrado ser capaz tan siquiera que pueda tener un poder especial útil, siendo muy débil si se le compara con Godzilla en general, a lo mucho podría ser capaz de levantar a seres que sean igual de grandes que él, siendo el mismo caso que con los gipsis, su fuerza sería superada fácilmente por cualquier Godzilla, lo mismo pasaría con el adulto, solo podría levantar algo de su mismo tamaño y peso con dificultad. Y si soy honesto, los únicos monstruos de la Toho que quizás pueda vencer, serían a Odako, a Kamakura Showa, a Minilla, a Varadon Showa y tal vez al Millenium, pero este último lo dejaría muy mal herido pese a la diferencia de tamaño, al Varan de Destroy All Monster, pero a este solo le gana por el tamaño, a Frankenstein Toho y a las gargantuas, No cuento a Kaijus como a Alvaran original porque todavía no he visto la película donde sale, y asumir que Clover le gane no es justo estando al nivel de manga, pero la posibilidad de que le gane a algún Kaiju que no he nombrado de alguna otra era es baja, tirando a ninguna. En cuanto a Resistencia, es aquí en donde la gente literalmente no sabe analizar ni un carajo, ya verán el por qué. Este monstruo demostró el poder soportar explosiones del tamaño de edificios grandes, el soportar lluvias de balas, bazookas y misiles por todo su cuerpo, resistir que le caigan partes de edificios encima y que lo bombardeen con unos explosivos en su espalda, aunque cabe resaltar que este ataque le dolía al momento de recibirlos, no por nada lograron aturdirlo por unos momentos, aunque tiene como límite una bomba atómica, pues el director confirmó que el arma se mató al monstruo, aunque sabiendo que habrá continuación directa de la cinta, y de que el director le gusta contradecirse, posiblemente se la haya aguantado, aún así, se le puede considerar que el monstruo podría resistirlo con dificultad, digo, si un bombardero le causó daño, una bomba nuclear lo dejaría completamente noqueado si es que no lo matara. Ahora yo les pregunto de una manera sincera a toda la gente que los haya comparado alguna vez con el rey de los monstruos, ¿creen que para lograr enfrentárselo, basta con que haya podido resistir lluvias de balas y de misiles? Porque si es así, definitivamente no tienen idea de la comparación que están haciendo. Porque mientras seres como el monstruo de Cloverfield, que pueden ser derrotados con armas o ataques que tengan el calibre de una bomba atómica, Godzilla en casi la totalidad de sus versiones, ha demostrado que se necesita más que eso para hacerle tan siquiera algo de daño, dado a que las fuerzas militares siempre que lo enfrenta, se aseguran que no se irán con armas simples como balas o misiles normales, siempre se irán con armas avanzadas, como lo pueden ser el cañón Maser y sus variantes, misiles que atraviesan con mayor facilidad el concreto que los normales, misiles que se incrustan y perforan, máquinas que crean y lanzan agujeros negros, vehículos avanzados como los Super X y sus modelos, el Gotengo y hasta mecas gigantes, siendo que dichas armas demostraron tener una mayor efectividad en el ataque que las bombas atómicas que ha recibido el rey de los monstruos, y Godzilla casi siempre ha demostrado tener la ventaja sobre estas armas, y si Cloverfield se llegara a enfrentar a ese armamento, definitivamente saldría gravemente herido con el armamento ligero, mientras que con vehículos más avanzados y los mecas es muerte segura. Y si bien con el adulto es complicado deducir su resistencia, eso no le da por hecho que sea inmortal, es más, me atrevo a decir que si el ejército de las películas de Latojo juntara todas las armas que se han creado durante todas sus eras, le podrían dar muerte a Cloverfield adulto. Me saltaré la parte de velocidad, porque el monstruo no demostró nada sobresaliente, por lo que hablaré de su inteligencia y comportamiento, dado a que es una criatura con el comportamiento de un cachorro, es decir, que es curioso la mayor parte del tiempo, dado a que cuando salió del agua, el monstruo no tenía ninguna intención de hacer destrozos, la mayoría de muertes que hizo, no fueron con la intención de asesinar, sino porque estaba confundido y quería alimentarse, ya cuando lo atacó el ejército, ahí si fue cuando el monstruo actuó de manera agresiva con el entorno. De una les digo que todos los monstruos que mencione en mi vídeo de personajes que le ganan a los gipsis, también son capaces de vencer a Cloverfield de 2008, incluyendo a los mismos gipsis, siendo también los tres primeros puestos podrían ser capaces de matar al adulto y eso ya es mucho decir, aunque con Gamera e Issei solo si usa su cañón de mana, sin embargo, para evitar hacer un refrito de ese vídeo, decidí poner a otros monstruos que son capaces de vencer a Cloverfield, y que no fueran comparados mucho con este, para dejar en claro que no se necesita ser un Kaiju famoso para poder vencerle, contrario a lo que la gente piensa, así que comencemos. ¿Qué mejor manera de comenzar el top, con uno de esos personajes que, por su aspecto físico, uno piense que son débiles, pero que realmente son capaces de vencer a Cloverfield, me refiero al robot Jet Jaguar. Muchos se podrán sorprender de que Jet Jaguar esté tan bajo en el top, sin embargo, la razón del por qué está tan bajo no tiene nada que ver con que sea débil o que tendría dificultades para vencerlo, las razones son otras muy diferentes y las explicaré luego. El fantástico Jet Jaguar tiene múltiples habilidades bastante curiosas, entre la más importante, el cambiar de tamaño a voluntad, pudiendo tener el tamaño de un ser humano promedio, a prácticamente tener la misma altura que el Godzilla de la era Showa, un Kaiju de unos 50 metros, aunque el tamaño que puede alcanzar puede variar dependiendo de la versión del personaje, pero para este vídeo me centraré en su totalidad en la primera aparición del personaje en películas. Bueno, Jet Jaguar pese que su tamaño no sea tan grande en comparación del monstruo de Cloverfield del 2008, que se estima entre los 70 a 90 metros de alto, sin embargo, como paso con mi top de personajes que les ganan a los gipsis, el tamaño no asegura nada, sino las habilidades que tengas. Dado a que Jet Jaguar es un ser tan fuerte, que ha demostrado ser tan o más fuerte que Kaiju de la talla de Megalon y Gaigan Showa, y aunque el primero mencionado sea uno de los más estúpidos que haya creado la Toho, sus hazañas demuestran ser de las más destructivas, dado a que pudo arrasar con parte de una ciudad y al ejército en cuestión de minutos, y si Jet Jaguar no hubiera retomado el control, es casi seguro que Megalon se destruiría la ciudad de Tokio él solo, mientras que por el lado de Gaigan, junto a Lidora, destruyeron casi una ciudad entera en minutos, siendo la necesaria participación de Godzilla y Anguirus para frenarlos, y la fuerza de Gaigan era tal que era capaz de hacer sangrar tanto a Godzilla como a Anguirus, por lo que casi es seguro catalogar a Gaigan Showa y Megalon en el rango de destructores de ciudades sin problemas de manera individual, y Jet Jaguar demostró ser superior a ambos de manera individual, por lo que con esto en mente, Cloverfield se llevaría una paliza, pues si Jet Jaguar demostró poder superar a un Kaiju que podía hacer sangrar al rey de los monstruos, imagínense como terminaría Cloverfield con Jet Jaguar. En resistencia, Jet Jaguar es por mucho muy superior a Cloverfield, dado a que este, pese a resistir que lo ataquen con armamento convencional, este le duele recibirlos, hasta se intuye que puede ser aturdido por estos en unos instantes, y siendo probablemente asesinado por la bomba que se lanzó encima de este, que, por obvias razones, también arrasó la ciudad, nada que ver con Jet Jaguar, quien pudo resistir los ataques de Megalon y de Gaigan, Kaijus que demostraron previamente ser capaces de destruir partes de ciudades sin dificultad alguna en solo minutos, resistir explosiones que podían afectarle tanto a él como a Godzilla, las apuñaladas de Gaigan y caídas de grandes alturas, por lo que ya se pueden imaginar su resistencia ante Clover, por más golpes y mordiscos del agresor de gran escala, sería como una persona intentara morder un bloque de acero, y al ser un robot, por obvias razones, el agente químico especial de los parásitos y posiblemente del monstruo no le harían ningún efecto. En velocidad es lo mismo, Jet Jaguar demuestra que puede evadir ataques rápidos sin problema alguno, como las embestidas de Megalon y los cortes de Gaigan, siendo que el robot los podía esquivar la mayoría de veces, por lo que Jet Jaguar vería cualquier ataque de Clover sin problema. Y Jet Jaguar podría escalar aún más en el top sin problema alguno, incluso más que muchos participantes del top. Pero entonces, ¿por qué Jet Jaguar no está en un puesto más alto si tiene mejores hazañas que otros participantes? Fácil, porque Jet Jaguar gracias a su habilidad de comunicarse con los Kaijus y a su inteligencia, se daría cuenta de que Cloverfield de 2008 es solo una cría asustada, y evitaría pelear con él, al saber que solo atacaría por miedo, por lo que probablemente intentaría calmarlo y llevarlo a algún lugar seguro en donde no cause problemas, pues si vemos su comportamiento, Jet Jaguar es un ser tan inteligente como un ser humano, y es capaz de tomar sus decisiones, solo pelear a agresivos y esto son una amenaza seria, cosa que Cloverfield de 2008 no lo es, por lo que Jet Jaguar actuaría como normalmente haría un adulto responsable y preocupado cuando se encuentra con un niño perdido, después de todo, él lucha por la justicia, así que, Jet Jaguar, número 8. Como es obvio, Godzilla a lo largo de su historia siempre ha tenido plagios e intentos de aprovechar, su éxito, entre ellos Gamera, pero como dije antes, no lo pondré porque no quiero hacer el vídeo repetitivo y porque ya apareció en mi vídeo de los Yeagers, pero en su lugar, puse a la versión surcoreana de estos intentos de Godzilla, me refiero a Jongari, en su versión de 1999. Este monstruo, pese a lo horrible, tanto de su trama como de su animación, tiene ya una ventaja considerable en cuanto a tamaño, dado a que este intento de Godzilla surcoreano mide nada más que 152 metros de alto y 71 metros de largo, pedazo de bicho, solo siendo 6 metros más bajo que la versión del Monsterverse de Ghidorah, por lo que se pueden dar una idea de la ventaja que tiene ante Cloverfield de 2008, pero ahí no acaba la cosa. En cuanto a fuerza, Jongari es tan fuerte físicamente que puede destruir helicópteros, partir puentes colgantes con sus manos, edificios con básicamente cualquier parte de su cuerpo, estando con un poder físico más o menos parejo ante Clover, sin embargo, Jongari tiene unas bajo la manga mejor que los parásitos de este y su mordisco infeccioso, que son las habilidades. En cuanto a sus habilidades, Jongari puede disparar un ataque de calor desde su boca, tan potente y con tal precisión que puede destruir helicópteros de un disparo en pleno vuelo, atravesar edificios con mucha facilidad y las explosiones que dan son muy enormes y destructivas, pudiendo hasta mutilar o hasta explotar a Kaijus completamente como Kikker, por lo que, con esto, el monstruo de Cloverfield ya la tiene bastante difícil, pues el intento barato de Godzilla de un ataque le podría atravesar o hasta mutilar cualquier parte del cuerpo, dejándolo muy debilitado. En la resistencia como todo buen Kaiju, Jongari es resistente a las armas de fuego, resistiendo balas, bazookas y misiles, pero además, es capaz de soportar grandes explosiones y caídas desde grandes alturas, pudiendo soportar los golpes físicos de monstruos que son igual de fuertes que él, como lo pueden ser Kikker, además de soportar las descargas eléctricas que éste producía, que eran capaces de lastimarlo y aturdirlo, por lo que en resistencia, Jongari gana nuevamente, pues Jongari ha demostrado soportar mayor cantidad de ataques de los que ha demostrado Cloverfield. En velocidad es interesante, si bien Jongari pese a su tamaño no es muy veloz que digamos, puede reaccionar a los disparos de misiles si está preparado, las embestidas y ataques de energía de Kikker, pudiendo hasta anticiparlos, además de poder dar saltos, y las mencionadas ráfagas de calor que lanza de su boca, que demuestran ser muy veloces, por lo que Jongari ya tendría una clara ventaja en velocidad, pudiendo anticipar y esquivar los ataques de Cloverfield sin problema alguno, y pudiendo dar ataques que el agresor de gran escala no podría esquivar por más que lo intentara. En cuanto al comportamiento, Jongari es bastante agresivo, aunque lo es principalmente cuando es controlado por los extraterrestres que lo resucitaron, ya que cuando no lo está, se puede decir que es algo territorial, solo atacando a Kaijus que representen un peligro, aunque no siendo tan compasivo como Jack Howard, siendo esta una de las razones del por qué está en este puesto, sin embargo, la razón del por qué no está en un puesto más alto, es porque hay Kaijus con mejores hazañas, y porque aunque a pesar de todo, Cloverfield del 2008 sería capaz de darle algo de pelea reñida, aunque terminaría muerto igual, aunque con el adulto sería otro tema. En este puesto, tenemos a un Kaijus muy icónico y querido, hablamos del primer oponente que tuvo el rey de los monstruos durante la era Issei, la planta mutante violante. En tamaño, violante es considerablemente grande, contando con 120 metros, teniendo la misma altura que Godzilla del Monsterverse, y en diámetro es todavía más grande, siendo en general a simple vista más grande que Cloverfield de 2008. En fuerza física, violante cuenta con largas y fuertes raíces, dotadas con mandíbulas en la punta de cada una, las raíces de violante son lo suficientemente fuertes como para atravesar las extremidades de Godzilla sin esfuerzo, y para que se hagan una idea de la resistencia que tiene el rey de los monstruos durante comienzos de la era Issei, este podía resistir el ataque del ejército de la misma forma que Cloverfield, con el añadido de que ataques basados en energía y en el limitar la radiación de su cuerpo, hasta puede resistir caer desde grandes alturas, soportar relámpagos artificiales y el ser capaz de nadar sin problemas en lava ardiendo, con eso, Godzilla demuestra ser más resistente que Cloverfield, y este último tendría más problemas con las raíces dentadas de violante, dado a que además de atravesar la piel, también es capaz de usarlas para inmovilizar a su rival, siendo lo suficientemente fuertes como para también empujar y jalar a Godzilla, siendo necesario ataques especiales para deshacerse de esas raíces, y dudo mucho que por más parásitos que lance Cloverfield, le puedan servir para ayudarle a liberarse de las raíces de violante, eso sin mencionar la gran boca de violante, que es mucho más grande que la cabeza de Cloverfield, siendo una muerte segura enfrentarla cuerpo a cuerpo. También cuenta con un ácido especial, que es tan potente, que puede afectar a Godzilla, y tomando la resistencia del rey de los monstruos previamente mostrada, si a Godzilla lo afectó, a Cloverfield le podría dañar de manera grave, y si lo recibiera en la cara, le derretiría los ojos y la lengua, dejándolo a merced de violante, sin mencionar que violante lo puede disparar desde su cabeza hasta sus raíces, por lo que se pueden imaginar lo que sufriría Cloverfield. En resistencia, violante no ha demostrado tener mucha resistencia, si bien puede resistir el aliento atónico, no ha demostrado lo suficiente como para destacarla, siendo probable que Cloverfield puede cortar sus raíces, aunque la fuerza y habilidades de la planta mutante seguirían siendo superiores, la debilidad más grande de violante es el núcleo que tiene en su estómago, siendo que si es dañada en esta zona, se puede debilitar gravemente, y no sería de extrañar que si Cloverfield de 2008 lograra morder esta zona, quizás tenga oportunidad, sin embargo, se necesitaría un ataque muy potente para eso, y es más que obvio que primero tendría que verse con los ataques físicos de violante, cosa imposible, más aún si tomamos otro factor. En velocidad, violante en desplazamiento es extremadamente lenta, siendo que en su primera forma ni siquiera se podía desplazar, sin embargo, en sus ataques, violante es extremadamente rápida con sus raíces, prácticamente en un abrir y cerrar de ojos pudo enrollarse a Godzilla, y el lograr atacar repentinamente al ejército sin que pudiera defenderse, en resumen, violante es capaz de atacar sin que nada pueda reaccionar a tiempo, mientras que, en velocidad de reacción, no es que se destaque mucho, aunque tampoco es lenta reaccionando. En comportamiento, violante es un ser que actúa como Godzilla, en el sentido de ser extremadamente agresiva y territorial con cualquier ser cercano a ella, y no le tendría compasión si se lo llegara a encontrar, siendo que violante lo masacraría atravesándolo o derritiéndolo, así que violante, número 6. 6. En este puesto, tenemos a uno de los oponentes más poderosos que se ha enfrentado el guardián del universo, me refiero al Kaiju extraterrestre Legión. La reina Legión además de ver pequeño los 80 metros que posee Gamera, ha demostrado poseer una fuerza y poder enorme, capaz de detener a Gamera en pleno vuelo sin dificultad alguna, hacer sangrar a Gamera usando su cuerno y patas, y si vieron mi vídeo de los gipsis, saben que tan resistente es Gamera, por lo que Legión de un ataque podría cortar en dos a Cloverfield sin problema, y ojo, solo hablo de fuerza física, dado a que en poderes, Legión ha demostrado que sus rayos de energía son lo suficientemente fuertes como para atravesar a Gamera, incluso en su caparazón, algo que ni los rayos de Giaos lograron, con eso en cuenta, Legión de un ataque, ya sea físico o de energía atravesaría a Cloverfield sin problema alguno, tal cual Trunks con Frecer, sin mencionar que al igual que el agresor de gran escala, Legión tiene su enjambre, que ha demostrado ser más eficaz que los parásitos de Cloverfield, pues estos han demostrado hacer sangrar a Gamera, tener la capacidad de volar y ser más resistentes, por lo que si hubiera un enfrentamiento previo con sus aliados, Legión ganaría por goleada, pues aunque los parásitos tengan la ventaja de su agente infeccioso, dudo mucho que tengan la fuerza para lograr herir al enjambre, dejando indefenso a Cloverfield, que aunque no lo mataría, si le dejaría con muchos daños. En resistencia, Legión posee un esqueleto exterior tan resistente, que ni el ejército ni Gamera pudieron causarle daño aún con sus mejores ataques, además de que Legión posee la capacidad de producir un campo de fuerza de su cara, que le permite defenderse de sus ataques especiales, aunque ataques precisos si serían capaces de causarle daño en esa zona, siendo la única zona donde Cloverfield podría causarle daño, aunque para eso tendría que acercarse, cosa que irónicamente sería un suicidio, pues como mencione, cualquier ataque de Legión sería capaz de matar a Cloverfield sin dificultad. En velocidad, Legión en cuanto a ataques eran tan rápidos que Gamera apenas podría lograr esquivarlos, pero en la mayoría de los casos, los ataques tanto físicos como especiales eran tan rápidos que lograban impactar a Gamera, por lo que ya se pueden imaginar cómo le iría a Cloverfield, además de que Legión también es muy bueno reaccionando, como cuando logró interceptar a Gamera en el aire, esquivar los espolones de Gamera y lograr protegerse a tiempo de las bolas de fuego de Gamera. En cuanto a comportamiento, Legión es un ser inteligente, pudiendo planear y organizarse en combate, como cuando ordenó a su enjambre a atacar a Gamera en su combate final, y si el ejército no hubiera intervenido, Legión hubiera ganado, además de que Legión primero decide fortalecerse y luego atacar ya directamente, así que Legión, número 4. La reina de los monstruos Originalmente, en este puesto se ubicaría el participante del segundo puesto, dado a que realmente quería poner a la versión fílmica de la reina de los monstruos, es decir, a Mothra en su trilogía de los 90, sin embargo, debido a que no encontré algún sitio donde pudiera ver la trilogía original, tuve que dejarla de lado, una lástima, porque según varios, las hazañas de esta Mothra son muy potentes, y definitivamente Cloverfield la tendría jodida tanto si es con la cría como con el adulto, sin embargo, pese a que no la puedo poner, eso no significa que no descartará un ser cercano a Mothra, me refiero a la contraparte maligna de Mothra, a Batra. En fuerza física Batra demostró poder arrasar con múltiples edificios de gran tamaño como si nada en su forma de larva, y algunos de estos daños los hacía mientras salía de la tierra, además de derribar edificios que eran hasta más grandes que él, lanzar por los aires a Mothra en su forma de larva de una embestida, causarle daño a Godzilla y sumergirlo bajo el agua, y a diferencia de su hermana, Batra no es tan gentil como para disparar seda, en lugar de eso dispara un poderoso rayo tanto de su cuerno como por sus ojos, que demostraron tener una buena precisión y de ser capaces de destruir a las fuerzas del ejército sin problema, destruir grandes estructuras, y causarle daño al rey de los monstruos, y ya di ejemplos de lo resistente que es el rey de los monstruos en esta era, por lo que en su forma de larva ya tendría lo necesario para vencer a la cría, mientras que para el adulto, curiosamente a Batra solo necesitaría irse a también a su forma desarrollada. En su forma desarrollada los ataques especiales de Batra son tan fuertes que pueden lastimar a Mothra en su forma desarrollada, que previamente demostró poder resistir el mismo tipo de armamento que Cloverfield, dañar y aturdir a Godzilla por unos minutos, que ya dije lo resistente que era, tener la capacidad de sostener, levantar y empujar objetos tan grandes como el mismo, y siendo su mayor hazaña, el tener que destruir un asteroide que amenazaba a la tierra, no obstante, por la manera en la que se cuenta, posiblemente el asteroide hubiera sido igual de devastador que al que mató a los dinosaurios, por lo que Batra quedaría con un nivel de ser continental medio o alto, aunque quizás le costaría la vida, dado a que el asteroide que mató a los dinosaurios dejó un cráter gigantesco, por lo que los ataques de Batra dejarían en mal estado a Cloverfield adulto. En resistencia, Batra demostró mantenerse imperturbable aun cuando recibió una lluvia de misiles tanto cuando nadaba en el mar como cuando atacó la ciudad, resistir los ataques basados en energía de parte de los militares, soportar las altas temperaturas, los ataques físicos de Godzilla y su temido aliento atónico, que ya di algunas muestras de lo poderoso que era, pero súmenle que Batra estuvo durante horas nadando y peleando en magma con una temperatura de 1500 grados, si bien es posible que Cloverfield adulto pueda soportarla, pero solo por un periodo corto de tiempo, no uno tan largo como lo que demostró Batra o Godzilla, por lo que imagínese lo realmente complicado que sería para Cloverfield dañar a Batra, pero adivinen que, solo estoy hablando de su forma larva, y aunque se pueden esperar esta misma resistencia en su forma adulta, lamentablemente no es el caso. Ya que, aunque demostró ser capaz de resistir múltiples veces el aliento atómico de Godzilla, los ataques físicos de Mothra, que estos eran igual o más potentes que los de Cloverfield, Batra posee zonas más frágiles donde puede ser dañado, como su cuello, dado a que Godzilla pudo herirlo de manera grave en dicha zona, siendo esta la razón del por qué pienso que lo más seguro es que Batra se hubiera tenido que sacrificar para detener el asteroide, y aunque Cloverfield adulto pueda tener una chance contra Batra, hay un pero, dado a que una cosa es tener la capacidad de matar, pero otra muy diferente es el poder hacerlo, dado a que Batra tiene una ventaja a su favor. En velocidad, Batra en tierra si bien es lento desplazándose, este puede cavar a gran velocidad, mientras que en el agua es muy veloz, tanto que puede ir tan rápido que apenas el rey de los monstruos pudo cubrirse, ni que decir de sus ataques especiales en su forma de larva, son igual de rápidos, pero en su forma voladora, Batra elimina su desventaja de desplazamiento, siendo muy veloz para volar, mientras que en su reacción, este puede esquivar el aliento, en velocidad de ataque Batra es más o menos igual que en su forma de larva, pero se ve impulsado aún más gracias a su desplazamiento, pudiendo dañar con más precisión a sus enemigos, por lo que Batra al momento de atacar a Cloverfield adulto, sería como un avión del ejército atacando, con la diferencia de que este sería capaz de esquivar sus ataques y dar ataques muy potentes, certeros y letales a Cloverfield adulto. En comportamiento, Batra es de lo más agresivo, dado a que Batra atacara a todo lo que se encuentre en frente suyo y si esta amenaza con la vida de la tierra, y a diferencia de Mothra, Batra no es nada gentil, atacara con fiereza, solo se unirá si el peligro que representa es más de lo que él puede manejar. Teniendo en el segundo puesto y con la medalla de plata, tenemos a un participante que literalmente es de ese color y número, me refiero al Mechagotsila 2 de la era Issei en su forma de Super Mechagotsila. Vaya, tal parece que mis antepasados están destinados a aparecer en puestos altos jaja, pero ya hablando en serio, Mechagotsila tiene lo necesario como para entrar en el top, y encima en puestos altos, por lo que no se extrañan porque tengo en tanta estima a las diferentes versiones de Mechagotsila. En fuerza física no destaca mucho, pues no demostró algo sobresaliente, por lo que Cloverfield tanto joven como adulto lo vencerían si lo tuvieran de frente en cuanto a fuerza física, sin embargo, no serían capaces de destruirlo, luego en resistencia les diré el por qué, además, aunque Mechagotsila 2 no puede hacer mucho en fuerza física, en donde realmente es temido es en sus poderes y habilidades. Ya en poderes, Mechagotsila es capaz de disparar rayos tanto por su boca como por sus ojos, siendo dichos ataques capaces de dañar al rey de los monstruos, y son capaces de medirse con el aliento atómico por unos minutos. También puede disparar misiles, siendo los tranquilizantes, como se lo pueden imaginar, capaz de dejar inmovilizado a sus oponentes una vez los haya derribado. Además, Mechagotsila cuenta con la capacidad de fusionarse con la nave Garuda, dando lugar a Super Mechagotsila, que le da la ventaja de poder disparar potentes ráfagas de energías a través de sus cañones, que alterna con sus otros ataques, siendo muy útil en combate. Mechagotsila Issei está hecho de una aleación especial de diamante, más resistentes que sus modelos previos, que estaban hechos de titanio y plomo, siendo el mismo que tiene los modelos de los Super X2, que le permite resistir ataques basados en energía, y de reflejarlo, pero aumentado a un millar de veces, como fue el caso de Godzilla y Rodan, dando lugar a una de sus mayores y más poderosas habilidades. Pues uno de los armamentos más poderosos que tiene son sin duda sus arpones de cables y la grañada de plasma, que la primera es capaz de atravesar la piel del rey de los monstruos y dar potentes choques de electricidad, tan potentes, que le destruyeron su cerebro secundario, por lo que es posible dañar cualquier órgano que posea Cloverfield en su forma adulta, mientras que la granada, como dije antes, Mechagotsila Issei está hecho de una aleación especial de diamante, que le permite absorber los ataques de energía y devolverlos más potentes que nunca, siendo este lo que le daría el gane a Mechagotsila Issei, porque si Mechagotsila absorbiera algún ataque de energía, como el aliento atónico, y luego lo redigiera a Cloverfield adulto, este por más grande que sea, lo más seguro es que lo atravesaría, como si solo fuera un continente viviente, y si, Mechagotsila con esta habilidad perfectamente atravesaría continentes de un ataque. En resistencia, Mechagotsila Issei como dije antes, está hecho de un metal especial de diamante, y si bien, zonas como sus ojos son lugares en donde puede ser dañado, esta zona es la única por donde se le puede dañar, pues gracias a su armadura de diamante, Mechagotsila es a prueba de cualquier daño, ya sea físico o de energía, siendo esta la razón de por qué sería difícil de destruir para personajes como Clover, siendo necesario altas temperaturas para lograr derretir esa armadura y poder hacerle un daño real. En velocidad, Mechagotsila en general es muy lento, siendo que, si Cloverfield en cualquiera de sus formas se lo encontrara, posiblemente estarían igualados en este punto, sin embargo, su capacidad de vuelo lo ayuda a poder desplazarse, sin embargo, lo bueno recién comienza en su forma de Super Mechagotsila, ya que en ella Mechagotsila es capaz de levitar, lo que lo ayuda a poder esquivar con más facilidad los ataques, lo que le permite contrarrestarlo con sus ataques especiales, siendo esto lo que le daría la victoria a Super Mechagotsila, ya que si Cloverfield no llega a agarrar a Super Mechagotsila, en cuanto este le lance sus ataques y remate con la granada de plasma, será todo para Cloverfield, no importando si este mide mil metros. En inteligencia, todo se resume en sus pilotos, pues si estos se organizan bien y logran dar con algún punto débil, todo terminaría bastante rápido, pero si se encuentran desprevistos, quizás no le vaya bien a Super Mechagotsila, pues no es tanto de ser de combates largos, siendo más útil para uno corto, pero, aún así, es más probable que mi abuelito full diamante armadura encantada le termine ganando al gigante sin hazañas sobrevalorado, así que Super Mechagotsila 2 en el segundo puesto. Finalmente hemos llegado al número 1, el puesto con la medalla de oro puro, pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre este con los demás puestos? ¿Y qué lo hace tan especial para ser el número 1? Fácil, es que este, aparte de vencer fácilmente a Cloverfield de 2008, también sería capaz de vencer al Cloverfield adulto, y de paso, al mismo planeta, ya que la versión anime de Ghidorah, vista al final de la última película anime de Godzilla, es un queju que lo vencería fácilmente, no importando que tan grande o imponente se vea, sería una derrota inminente para Cloverfield. Cloverfield. Entrando en su tamaño, Ghidorah Boyd en este universo es un ser sumamente descomunal, pues este sobrepasa sin muchos problemas un kilómetro, siendo más de 20 kilómetros, y puede extenderse aún más, debido a un ataque especial suyo que explicaré más adelante. Pues una de sus mayores y más poderosas habilidades es la supergravedad que posee, ya que Ghidorah es capaz de controlar la gravedad del ambiente, enrollándose como una serpiente, que también es capaz de producir relámpagos dirigidos a través de su cuerpo, con la capacidad de atravesar metal, produciendo una explosión, y esto puede abarcar desde naves, monstruos colosales, e inclusive planetas, por lo que Ghidorah Boyd en este punto es un ser que simplemente no se puede comparar con Cloverfield, este a lo mucho sería un ser capaz de levantar islas pequeñas, mientras que Ghidorah un maldito destructor de planetas el solo. Además, Ghidorah Boyd es capaz de manipular el tiempo y el espacio, y esta habilidad es útil especialmente con ataques basados en energía, por lo que aun si Cloverfield adulto tuviera uno, no podría hacer nada contra Ghidorah Boyd. Pero la verdadera habilidad que le da una victoria automática, es que Ghidorah para convocarlo, el usuario tendrá que guiarlo y el ser sus ojos, pues este es una ilusión, ya que aunque puede ser visto por los ojos, los aparatos eléctricos o los ataques físicos no le hacen nada, la única manera en la que se le podría hacer daño sería si se daña el objeto con el que seguía a Ghidorah, cosa que difícilmente Cloverfield puede aprovechar, dado a que no tendría ni idea sobre esta debilidad, y lo más seguro es que se empeña en atacar a Ghidorah Boyd de una manera completamente inútil. Sin embargo, Ghidorah Boyd gracias a su habilidad de manipular el tiempo y el espacio, le permite que el si pueda tocar y dañar gravemente a sus oponentes, empleando los relámpagos que salen de su boca, que le permite drenar la energía vital de sus oponentes. Además, Ghidorah pese a que fue derrotado por Godzilla, esto no significa que murió, pues es un ser de energía, un ser inmortal dimensionalmente, que solo se logró enviarlo de vuelta a su dimensión de origen, solo puede ser contenido, mas no asesinado, dado a su origen interdimensional. Clover en su forma adulta, ni de chiste sería capaz de vencer a Ghidorah, sin importar que tan grande sea, no puede hacer nada ante un destructor de planetas, sería asesinado por el devorador de mundos y ni siquiera sería capaz de defenderse debido a las cualidades especiales de Ghidorah Boyd, por lo que Ghidorah anime, el indiscutible número uno. Bueno, con Ghidorah anime, terminamos el top, en donde como ocurrió con los gipsis, este monstruo no es nada del otro mundo, y que Kaijus que sin la necesidad de ser Godzilla pueden derrotarlo, y es hasta curioso que sea el mayor enemigo del rey de los monstruos, Ghidorah, es quien les recuerde a los fanboys de estos monstruos que para poder hacer frente y enfrentarse al rey de los monstruos, es necesario que estén a su nivel, y para que vean, que no porque algo sea famoso, significa que esté automáticamente a su nivel, pero descuiden, eso no significa que Harry vs. Kong Godzilla, los Harry, pero con monstruos que han demostrado ser una verdadera amenaza, y que se hagan una idea del tipo de oponente que se merece el rey de los monstruos. Y bueno, sé que me extrañaron, lo sé, apuesto a que más de uno está feliz de verme de vuelta, con un nuevo vídeo, apuesto a que tienen muchas dudas del por qué no subí nada, pero descuiden, todo esto tendrá una explicación que diré quizás en un vídeo aparte, y disfruten dando ideas, porque yo haré algo que hice hace un año, lo cual es... ¡Me voy a la verga!